Yo a diario, he hecho bastante experiencia con ellos, que para gocear. Claro, los perros como son elásticas y... Vosotros los papás que sacaron las adhesivas y os acostumbrasteis y estas quedaron obsoletas, pero estas eran las de toda la vida. Sí, 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 pero el tema de que sea elástico es un peligro porque si le comprime el perro no se deja. Entonces no se usan. Se usan las de venda, pero no elásticas. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿No te pones? No, no, no. Se la quedaba dormida. Ahora es justo para ti. ¿Más tejeras? Tengo. Igual si vas cortando así láminas y vamos... ¿Puedes tú o...? Sí, 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 sí. Un ratito, vamos a hacer esto. ¿Piedras? Sí, 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 una piedra. Vamos ahí. Dándole así. Un poquito de tensión. Si no... Claro, esto alrededor de una patita es mucho más fácil, ¿eh? Claro. Ya está. No, no. Ya está. Ya está. Vamos a poner esto, más o menos vellantula, por ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Vale, yo creo que un poco lo que es la quilla de la paleta más o menos, ¿no? Sí. Aquí sí. Y después la pendo recibe hasta un poquito. Bien, viene. No, no, no. No, no. No es nada. Es fácil bajos en la forma, ¿no? Sí, más. No hay que ver. No hay que ver si esto va. Gracias. Gracias.